para tirar la frisa aceptó vamos allá señores y fuegos artificiales van para ángeles domi lo lamento mucho fish pero ángeles el que tiene el nombre de color dorado y ahora me acaba de dar un dato es un dato interesante del estudio vaya muy buen tornado guau excelente jugada el dato interesante que van de darme señores es que fish es un jugador mexicano ángel el domi es dominicano o sea que estamos viendo una batalla entre países y yo ahora vamos a ver que ángel tiene que representarnos de la mejor manera posible y lo está haciendo con calidad qué honorable good game dice muy buena combinación del veneno y los esqueletos guau pero se está utilizando mucho guau miren ese esqueletico abajo mientras golpea el dragón esos esqueletos son fieles hasta el final que recuerden no salgan hoy el toque de queda es a las cinco de la tarde toda la dirigencia que tiene que hacer hagan la hora ya para que a las cinco estén en su casa tranquilo y dentro de lo posible traten de no salir recuerden que estamos enfrentando una situación crítica a nivel mundial con el coronavirus lávense las manos eviten salir lo más posible y si tienen que salir usen sus guantes y su mascarilla bien vamos a ver qué va a ser ángel el domi contra ese gol es perfecto igual que hace un momento otra estructura de bombas los juntas con el tornado para poder darles daño un elixir rápido pero el gol no pudo lograrlo y se dividió en dos excelente jugada ahora vamos con los esqueletos y el veneno la valquiria soportando y va derecho que esa torre se la lleva la valquiria casi se la lleva pero el veneno va a hacer su trabajo señores ángel el domi representando al país contra el mexicano fish otros esqueletos hay para entretener al mago mientras tanto el dragón está atacando un tornado para que la valquiria no pueda llegar y los esqueletos siguen haciendo daño el veneno igual señores se acabó el tiempo ángel el domi se lleva esta victoria con una corona vamos a ver vamos a esperar que los muchachos se preparen mientras tanto señores yo estoy aquí bebiendo agua recomiendo a todos que beban mucha agua el agua está patrocinando este stream perfecto ya ángel el domi acaba de tirar la partida smith recuerda a los contrincantes que pueden cambiar el mazo supongo que fish está haciendo eso ok comenzamos con la partida se está tomando su tiempo y el elixir se está quemando que está pasando aquí señores no será que fish se ha ido de fk ok perfecto estamos activos los puerquitos atacan la torre vaya que fish ha durado mucho para responder pero excelente defensa vamos con una buena respuesta de un gigante oh oh el domi está en problemas pero vamos a ver si la valquiria lo puede salvar al parecer no esa torre está en peligro y se acaba de ir señores el mexicano acaba de responder a la primera ronda en menos de 30 segundos señores fish se acaba de llevar la primera torre ángel está llorando vamos a ver ángel que vas a hacer no te dejes ganar ángel esto es una cuestión de países viene con los puerquitos otra vez y el pequita detrás bueno ese obrero constructor como que le va a la torre no pudo darle bien viene la valquiria y responde con su francotirador oh oh bueno ángel 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 quedan 60 segundos ángel y te tiraron el gigante uy está difícil esta vuelta ángel que vas a hacer vienen los puerquitos del lado derecho aprovecha o parece que fish no ha respondido señores o ha durado bastante tiempo responder bien 351 de daño vamos a ver ángel voy a ti ángel quedan 30 segundos ángel creo en ti tienen cartas guardadas todavía esta altura de juego señores tengo miedo se divide los puerquitos se dividen vamos a ver quedan 10 segundos señores y ángel acaba de empatar la partida cuanta intensidad de parte estos dos jugadores señores ninguno está dispuesto a ceder ok vamos al overtime el elixir está el elixir está por tres verdad bien vienen los puerquitos responde con el gigante esto es una carrera a ver quién le topa primero la torre ángel le ha topado el arquero defiende señores no se ve esa última carta de ángel me tiene nervioso que se estará guardando ángel ahí vienen los puerquitos corriendo directo a la torre señores y le pegan y le pegan pero lo logran detener fizz está a punto de llevarse la partida quien lo sabe oh oh al parecer la victoria en esta vuelta es para el mexicano señores uno a uno la partida esta en un empate la siguiente partida decide quién va a pasar la segunda ronda el dominicano o el mexicano quiero ver a la gente activa con el chat defendiendo nuestro país charo que está nervioso está mandando caritas gritando vaya al parecer fizz dice que tiene demasiado lag fizz pide un reinicio adelante estudio fizz tiene dos minutos para reiniciar estudio por favor colócame un cronómetro en el stream con dos minutos corriendo perfecto o perfecto me acaban de confirmar que el reinicio no se puede dar por lag Perfecto, el estudio acaba de confirmar que en dos minutos Tiene el FIS disponible para reiniciar su celular Mientras tanto vamos a tirar la repetición de la segunda partida En lo que FIS reinicia su celular señores, volvemos en breve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están quemando el vixir los muchachos Vamos a ver qué pasa Mientras tanto en el chat díganme a quién ustedes apoyan, al mexicano o al dominicano Perfecto, comenzaron con los esqueletitos y la bruja Monta puerco del lado izquierdo señores Daño seguro para la torre Aunque sea dos hits, pudo insertar ¡Wow! ¡Perfecto! Ángel del Domi acaba de tirar la carta más odiada de la comunidad Y viene un tornado porque tú no te vas Yo te voy a pegar, a mí nadie me va a hacer dar vueltas Directo el P.K. no pudo llegar Bueno Tanquillado los tigres, tanquillado Eso es tira y tira y tira y tira y tira Y viene Monta puerco con el mago eléctrico ¡Perfecto señores! El P.K. se ha dejado de insertar el daño Y esa flecha ¡Wow! Estamos precipitando ¿Qué está pasando aquí? Un veneno seguro ¡Oh oh! Estás en peligro Ángel ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¿Qué está pasando? Te la estás dejando voltear ¡Excelente tornado! ¡Oh oh! Ángel se acaba de dejar tirar una torre Quedan siete segundos señores ¡El Monta puerco! ¡El Monta puerco señores! ¡Tres segundos! ¡Le va de la torre! ¡Y no pudo lograrlo! ¡Dios mío señores! ¡Cincuenta de daño! ¡Esa flecha iba acá ahí señores! Lamentablemente Fins se acaba de llevar la corona Y muchas felicitaciones Porque acaba de pasar a la segunda ronda ¡Excelente de la búsqueda! ¡Esa flecha! ¡Apantablemente en la primera ronda ¡Apantablemente en la próxima ronda! ¡Apantablemente en la primera ronda ¡Apantablemente en la primera ronda